Vente para acá, espérate ¡Uy! ¡No! ¡No! Voy a intentar hacerlo sin pensar ¡Me morí! ¡Ay, lo sabía, maldita sea! Está escapando de las máquinas que lo quieren matar A la mierda, por eso es drogado Ah, ¿y eso qué hace? No, pero... Uy, se enojó, Bob ¿Qué mierda fue eso? No me hagas berrinche Ah, ¿qué mierda? ¡Ey, Bob! ¿Qué te pasa? ¡Hermano, ve la salida! ¡Ay, de verdad, Bob! Te falta temache, ¿eh? ¡Agarra el naranja! ¡Bú, de mí! ¡Ay, la cagué! ¡No, no, no! ¿Qué no? ¡Ese no! ¡No! ¿Qué hice? ¡No! Mi progreso, mi progreso Mi progreso, ¿dónde está el nivel? ¡Ese cerdo quiere llegar mañana o qué? Hola, chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a probar juegos de la infancia Otra vez, esta es la parte 2 Ya básicamente me acabé todos los que yo recordaba Por encima, igual estuve buscando ideas Y los anoté en un blog de notas Para acordarme de que otros jueguitos probé cuando era yo chico Así que los vamos a buscar en internet Espero existan porque, pues Pueden ser eliminados o baneados, etc Así que hay que buscarlos A ver si siguen existiendo Pues, ¿no? Y no están censurados o algo así A ver Primero el Bad Primero Frip, ¿no? Frip original Porque a lo mejor aquí encuentro juegos Que me faltaron la vez pasada Dejen veo Ok, aquí están los 250 originales, ¿no? Creo que sí A ver Juegos de la infancia Algún otro que recuerde Dejen veo ¿Qué es esto? Bery, bery Bery, bery Bery Es un trabalenguas de esa mierda Aquí está el Bob Aquí está Bob Ojo Estos son juegas Uy, no funciona No se abre No me la contés No, ¿qué pasó? ¿Lo eliminaron? Es Norin Este sí me suena bastante Se parece a Sory, ¿no? El nombre No, también ya desapareció No me jodas ¿Por qué los juegos que yo recuerdo ya no están? Bad Ice Cream Que es el que tenía apuntado A la mierda esta página Ey, 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 ey Wow, wow, wow Yo con los anuncios Eh, ¿no se puede jugar en pantalla completa esto? Mierda Hermano, esta página tiene full publicidad ¿Dónde está la X? ¿Dónde mierda está la X? Dale Bad Ice Cream Yo lo tenía apuntado Porque según yo lo jugué en mi infancia No lo recuerdo mucho, ¿ok? Pero veremos Creo que era un Bomberman, algo así Elige uno de los sabores Pues rosa, ¿no? Fresita Me gusta Ok Selector de niveles Nivel 1 A ver Eh Ah, ¿es de esos jugadores esto? ¿Cómo es esto? Jugador 1 camina con las teclas Y jugador 2 con la WSD Ok, ¿me puedo mover con las flechitas? ¿O la WSD? Y esto va de ir agarrando las cositas, ¿no? Y ya ¿Esto va el juego? A ver Es un juego de internet Tampoco le puedo pedir mucho, supongo Pero Y ahora hay que agarrar las uvas O sea, agarro los plátanos Luego las uvas Y hay que esquivar al bichito ese Oye, ¿no lo recuerdo tanto en mi infancia esto? ¿O sí? ¿Por qué lo tengo apuntado si... Por algo lo apunté? Pero así que digas Oh, ¿cuánta nostalgia me está dando? No mucho A lo mejor yo era helado de otro color Espacio ¿Qué haces con espacio? Oh Haces ataques, ¿ok? Haces tapiola Y básicamente tienes que llegar a la fruta Sin que te coman los bichos, ¿no? Y sin que te mueran Ah, mira Ahí le abrí el camino Y ahorita va a venir hacia mí el tipo ese Porque no la pensé ¿Si viene hacia mí? Ah, no, mira Se quedó arriba Pues supongo que es de ir agarrando la fruta Y ya está Espérate que me muero Hay que cranearle un poco, ¿eh? ¿Es divertido en cooperativo? ¿Puede ser, ah? En cooperativo sí puede ser que esté más divertido Así te la paso Porque estás con tu amigo Así, ¿sabes? Uy, ahora como mierda agarro eso Oh Espérate Así como puedo romper bloques Puedo poner bloques también Ok Gotti, ¿eh? Gotti of the year Puedes hacer hielo también, claro No solo destruyes Ok A ver, me muevo ¿Qué son ahorita? ¿Son como vaquitas? Oye, pues está bonito, ¿eh? Ahorita como me gustan los juegos en pixeles Sí queda con la estética de un juego retro Pero de verdad es antiguo No estoy usando mucho el poder de las paredes, ¿eh? Debería poner pared Pon pared Ah, espérate Congelé las uvas ahí Ah, después de un rato se descongelan solas Ok, me sirve Ya está Easy Ok Y supongo que mientras más rápido complete los niveles Más escorte dan Puede ser porque arriba a la derecha hay un contador Un timer, pues Uy, ¿eso qué es eso? Está rompiendo todos los hielos ¿El carajo qué es? ¿Un calamar? ¿Eso no tiene sentido? Ah, pero es tonto Claro, a ver La inteligencia de esa época artificial Tampoco es que sea tan avanzada Entonces los bichos no deben ser tan complicados Todos tendrán un patrón y ya, supongo ¿Si viene a mí? No, mira, no viene Se queda ahí nomás Ah, se puede esquivar fácil Y sí Mierda Vente para acá Espérate La cagué ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Trope! ¡Ay! No puede ser que haya perdido un nivel de estos Hermano, qué lamentable Fue por contenido Fue por los jajas Fue por los jajas Para arriba Y ya está Ok Ahora Abro por aquí Lo esquivo totalmente Oye, el bicho ese es muy rápido, ¿no? Pongo pared Me sirve Claro, porque la pared se pone hasta el final Dale, ya está Oye, fuera broma Si te hace croner un poquito esto Force clip dice Me va a matar, me va a matar No pasa nada, ya pasa No, pues sí está viciante, eh, la verdad Está muy cool para pasar el rato Ese bicho es mucho más rápido ¿Qué hace? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Espérate! ¿Qué carajo? ¡Ey! Se puso tráiler, weón Hay que encerrarlo, hay que encerrarlo, hay que encerrarlo ¡No, no, 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 no! Encerradito, hermano ¿Sabes qué es lo bueno? Que no puede romper Si pudiera romper Ya se dificulta todo más, eh Voy a esperar que pase esa fase Ya da Ahí es ¡Ay, espérate! ¡Sigue! ¡No me jodas! Ah, claro, no me di cuenta ¡No! ¡Ay! ¡No me dio tiempo! Oye, poca broma este jueguito, eh Poca broma Vamos de nuevo Hay que encerrarlo de una vez No lo encerré Pero tranquilos que tengo ¡Ay, gracias! Tengo la solución, iba a decir Hay que encerrarlo en una esquina mejor ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, no me jodas! ¡Uy! Menos mal, hermano Casi me cagas ¡No! ¡Uf! ¡Ay, hay que cranearle en esta mierda! Ok, 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 ok Me faltan uvas Y luego la sandía Y ya lo pasamos Tranquilos No, la caí Tranquilo, tranquilo ¿Rápido? No Ok, bien Ya está encerrado De ahí no puede salir Así que chill Ok Imagínate que mezclen este Y el que rompe O sea, los dos a la vez Estaría un poco roto eso, eh GG Ok, siguiente nivel Ok, nivel ¿C? ¿Tres? No sé, cuatro Tres, es decir ¿Qué es eso? Son troncos que se mueven Ok, esto se agarra, ¿no? Ok, si eso es como Esto es kiwi, supongo Agarro esto Esto, esto, esto Y luego pasamos a limón O no sé qué sea eso ¿Ese tronquito es el único que El único enemigo? Está como muy fácil Luego viene sandía A la mierda la sandía Este nivel está muy simple ¿Ya está? Ok, pues GG's Ok, a ver Ah, mira, este es full sandía ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, weón? A la mierda Ese bicho destroza muy rápido ¿Qué le pasa, weón? Está loco Es un desquiciado No me jodas Hay que encerrarlo, hay que encerrarlo Por ahí no pasas, desquiciado ¿Cuántos bloques destruye? Igual gano antes de que me agarre Agarra, agarra Uy Era la última sandía Siguiente Oh Ok, esto dice que No me deja construir hielo O descongela mi hielo rápido Por así decirlo Mierda Me mató Bueno, 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 bueno Se puso hot la cosa, eh Pues hago línea acá Y ya está Por ahí no pasa Correle, 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 correle Mira esto Ya está Bueno Hermano, estás esquivando todos mis ataques Eso no me gusta Uy Dale, eso está fácil Encerré Ya, de ahí no sale Ya está Claro, si pones hielo por el borde Esa es la solución Pues de este nivel Porque por ahí no hay fuego Está bonito Oye, esto sería muy juego Un muy buen juego para celular No sé si exista Para pasar el rato, ¿sabes? Cuando vas al baño Así ¿Ese camina encima del hielo? La cagué Ah, pero está medio tonto Mira, no vino hacia mí Dando toda la vuelta Camina cuando quiere Encima del hielo Está raro Tápalo Ay, no, cagué Ah Ok A ver, necesitamos un plan El plan va a ser Doble hilera de esta mierda Creo Puede ser buena idea Tapo por ahí por si acaso Tapo por aquí Buena Tapo por aquí Eso que me dé tiempo un poco Que el pato este Se salta a todos los bloques Córrele, córrele Córrele, córrele Ay, menos mal Quedan dos piñas Te lo baiteé, sí Había que baitearlo Para pasar Ok Ay, mierda Que son bolas de helado Que están tan, ok En este nivel necesitamos Plátano, uva Fresa Tapa ¿Qué mierda? ¿Desaparecieron? Ah Se te pegan entre huecos Entre hoyos, ok El nivel está largo, eh No sé cuál es La dificultad De esos bichos O sea Se mueven de uno en uno Ah, de que aparecen de la nada Supongo ¿O cómo? Mira, los dos aparecieron arriba Creo que su dificultad es esa Desde que aparecen de la nada Ah, espérate que me falta fresa Pensé que era el último ya Sí, mira Se van tepeando Fresas Voy a tapar ahí por si acaso Voy a tapar acá Y tengo que esperar A ver qué hacen Ok, ya se fue Salió acá al lado Cuidado Me quedan fresas a la izquierda Arriba nomás Y ya Ya está Ok Ok Limón ¿Qué carajo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Limón y naranja Para dar toda la vuelta Mírala ahí, mírala ahí Ah, jaja No piensa Ah, espérate Yo tampoco pienso Uy, mierda Uy, mierda Pared, pared ¿Qué me falta? Ah, ya lo vi Está arriba Eh, buena indicación, eh Piensan en todo Porque, o sea, yo no sé Dónde está el limón que me falta Pues está acá Ok, las naranjas que me faltan Están acá arriba Uy, espérate Te digo, la IA está media tonta O sea, puede joder más Si este juego hubiera estado Hoy en día Creo que estuviera más complicado También si lo hubieran querido Hacer más difícil, ¿no? Porque no sabemos Si quieren hacerlo easy Para niños Pues no, ya sé Para pasar el rato Ok, ese bicho es rápido Y ya está Esa es la complejidad del nivel Ah, no Jack Este es como un Pac-Man ¿Esto es un nivel bonus? ¿O por qué se van tepeando Las cerezas? Me entiendo Ah, van tepeándose las cerezas Creo Ok Ok, me faltan dos Por favor, no se vayan Me falta esa Que se va a tepear ahorita, seguro No, me jodas Se tepeo justo ahí Ganamos Cada fruta es distinta Y cada fruta tiene como Su movimiento o así, ¿no? Ok, esas te le dirigen Pues, ¿no? A algún lado O sea, por ejemplo, esto No, ¿qué? Me pasa por no leer ¡Ah! ¿Qué mierda? O sea, claro Dirigen el hielo Ah, what? Qué loco O sea, si yo pongo un hielo acá Bueno, ahorita porque lo estoy tapando, ¿no? Pero, claro Ok, entiendo, entiendo Estos bichos destruyen hielos ¿No? Poco a poco Me gusta, me gusta El problema es que Tendría que destruir bastante hielo Porque no quiero Espérate, espérate Claro, hay que pensar un poco Para buscar los limones que faltan Que a saber dónde están ¡Ay, no! Hice un bucle, creo No, hice un bucle Porque Puse hielo Y se destruye a la vez Porque lo hice al mismo tiempo Entonces, mira Se construye y se va destruyendo ¡Ja, ja, ja, ja! Qué loco que funcione eso ¿Qué mierda? Oye, qué detalle en realidad ¿Cómo va a funcionar eso? Mira, mira, mira Sigue No para Hice como una culebra de hielo Qué curioso Ah, mira, ya paró recién Después de un rato para, supongo Porque yo no hice nada Goti, ¿eh? Qué goti, qué goti Ok A la mierda, acá a nivel se vuelve más trájaro Ok Las fresas son las que saltan Y se van moviendo Lo bueno es que estos bichitos No hacen nada Entonces Podría ser así ¿No se teleirigen? No, solo siguen un patrón Ok Pues entonces debería ser fácil Agarrar la siguiente fresa Dale Agarro esta Espérate que me muero La cuestión es agarrar esa fresa Que se metió entre dos Justo ¿Cómo mierda voy a agarrar eso? Ah, ok Ese se regresa Ese se regresa Le puedo hacer un huequito aquí No, es que cambian de dirección Las fresas también Tienen su patrón Fresita deja ¿Es la última? Si es la última Me puedo arriesgar Ya está Sí, 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 sí Ya está, hice Ok Las fogatas Ok, no puedes pararte un buen rato Porque te mueres encima de las fogatas Dice esto De hecho me morí instantáneo Pues soy helado Tiene sentido, ¿no? El hielo se derrite con el Con el fueguito, pues, ¿no? Pues no pasa nada Muero Uf Creo que es que puedes quitarlo nada más Creo que puedes quitarlo nada más O sea, puedes quitar las fogatas con el hielo y ya Apoyas el fuego con el hielo Ajá Como para evitar que te mueras, ¿no? Porque es peligroso Deberíamos hacerlo, de hecho, porque No sé No me lo voy a pisar Ay, casi muero A la mierda Las peras son muy rápidas Espérate Espera Huevón ¿Cómo se mueven esas mierdas? ¡Me morí! Ay, lo sabía Maldita sea ¿Cómo sabía que iba a morir en una fogata? Es que era muy obvio, era muy obvio ¿Cómo me está costando este nivel? Qué falta de respeto Cállale, cállale Ay, ¿qué le hagas? Ok, bajamos Y lo tapamos Si es que da tiempo, gracias Ahora, las peras Voy a tapar esta salida, por si acaso Ok Ahora, hay que agarrar esas peras Dejé un huequito Me estás jodiendo que dejé un huequito Ay, gracias Esa es la hoguera Dale Cierro No me jodas, hay un hueco ahí Hay que encerrarlo al otro Al otro cara rara Hay que encerrarlo y va a ser más fácil Ya está, encerrados ¡Me sirve! Ay, dejé un huequito, de verdad Me sirve Peras, vengan acá Uy, esa pera de arriba Uy, esa pera de arriba ¿Cómo me va a costar, eh? Ya lo estoy viendo, ya Ven, te mierda Deja de baitear Cóllele, 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 cóllele Se me fue ¿De verdad se me fue? No Corre, 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 corre Ay, no, lo estoy cagando Sube Ay, gracias Pera de mierda, ven para acá Ven para acá ¿Qué mierda? Uy Ok Tenemos que tener un método de escape Porque está viniendo este huevón ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No me la conté! Ay, puta madre ¿Sabes qué? Lo voy a hacer sin poner pared Creo que me estoy complicando Más de lo que es este nivel Creo que sin pared se pasa de chill Creo que yo mismo me pongo obstáculos Miren esto, miren esto Mita madre Las peras de mierda Se dan justo para los bichos Gracias, gracias Solo queda esa Ay, era tan fácil el nivel Y yo mismo me complicaba Era tan simple Ok, último nivel Último nivel, ya Ya demostramos que el jueguito Sí está bueno Sí está dryhard Si te hace cranear un poquito Vaya Pero quiero probar más cosas Así que Ay, ay, ay Son 50 niveles Dicen ¿En qué nivel voy? Me faltan un montón igual ¿No? Este será como el Este es el 16 Y son 50 niveles Ah, bueno También hay el 2 y el 3 Es que estos jueguitos de internet Luego tenían bastante apoyo Y los mismos creadores Sacaban las continuaciones ¿No? Así bien rápido Está bien, está bien Me sirve Pero quiero ir a probar otros Igual como les digo No sé qué tanto me recuerda Mi infancia esto Lo recuerdo vagamente O sea, recuerdo este loguito así Pero el gameplay Quizás no Porque aquí no, chiquito Supongo que nunca lo pasó A ver, siguiente 1001 Games Se llama esta página No, huevón Este tipo de páginas Me da mucha nostalgia Qué bonito Cómo se ve la interfaz A ver El Caracol Bob Este sí lo recuerdo Ay, qué carajo es esto ¿Y esta calidad? ¿De verdad no había más? Pues, a ver Esto es nostalgia pura y dura, chat Porque, pues El juego está tan eliminado De todos lados Que es el único que encontraron Ok, ya lo encontraron En buena calidad Y sin anuncios Así que gota Ah, mira Newground Uy, esto sí está más HD Uy, tiene idioma español Pero no se puede poner Pantella completa, creo, ¿no? A ver Volumen no tiene ¿O cómo es esto? ¿Eso no debería sonar? Hunter Hamster Presenta Oh, mira Aquí sí está en HD Esa es la historia de Bob Un día estaba comiendo Y de la nada Eh, vienen a destruir su casa Entonces él dice ¿Qué mierda? Y va en búsqueda de No, está escapando De las máquinas Que lo quieren matar A la mierda Por eso es drogado Bob No, lo botaron de su casa Lo desalojaron Qué triste historia Ese es el lore de Bob El caracol Bueno, este jueguito Sí lo recuerdo bastante De haberlo jugado de chiquito Este sí es mi infancia ¿Ok? Ya lo puse en español Vamos a ver cómo son los niveles Si no mal recuerdo Eran puzles De... Que era con el mouse Ajá Sí, sí, sí Bob necesita una nueva casa Usa mecanismos para guiarle A través de cada nivel de su viaje Básicamente Bob Siempre va hacia adelante Y tenemos que guiarlo A la salida A la salida, perdón Y pues básicamente Hay botones y cositas Que tenemos que activar Switches Para poder pasar el nivel Hay tiempo Así que mejor me apuro Se abre esto Obviamente es el nivel 1 Así que va a ser el más fácil Y después ¡Pum! Y lo hacemos llegar a la salida Este es el nivel 1 Está muy bien de introducción ¿Ok? Está piola creo yo Haz clic en Bob Para que se detenga ¡Ah! Detenga Bob sobre el botón ¡Ah, nice! No me gusta que me estén guiando En realidad Pero bueno Se entiende porque Por el target No está dirigido más para chiquitos Haz clic para que Puedo ponerlo en marcha Esto es como el tuto Después a la palanca Y lo va a mandar a Bob Para atrás, ¿no? Ok, me sirve Ah, mira De hecho Algo que me gustaba del juego Así es Puedes hacer por 2 Y como adelantar el nivel Porque ya sabes Que vas a llegar a la salida ¿Sabes? Y es como para Optimizar el tiempo ¿Sabes? Ok Siguiente nivel Vámonos A ver Tenemos Usa este mecanismo Para rotar ¡Ah! Tengo que girar el mouse ¡Ah! ¡Qué loco! Ok, no recordaba eso Y usa este mecanismo Para girar a Bob ¡Ah! Es que te digo Es muy buen juego Esta piola está bien pensado Y ahorita luego lo bajo, ¿no? Hago así Lo voy bajando a Bob Hasta la salida Y lo adelantamos Hay gente que Habrá hecho speedrun de esto, ¿no? En YouTube O sea, como que pasando Bob Al por 2 de velocidad Y cosas así, ¿no? Se presta mucho el juego por eso A ver, voy a intentar hacerlo Sin pensar Ok Mejor hay que analizar un poco Bob, ¿qué etiquetó? Tengo que poner esto Ok, ya entendí Bob, párate aquí Tú confía en mí, Bob No te va a pasar nada Buena, Bob Buena, acelera Y por 2 Le dije Tú confía nada más Ok Hay que llegar a la salida Mantén pulsado ¿Para qué? Ah, ¿y esto qué hace? No, pero Uy, se enojó, Bob ¿Qué mierda fue eso? No me hagas berrinche ¿Qué? ¿Y cómo tapo eso? Eh... Ah Bob, no lo hagas ¡No lo hagas! Malita sea, Bob Cuando está el carrito encima No me deja girar la plataforma Me da risa como se cae Ok, de nuevo A ver Quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Ok, ya entendí Ya entendí Ya entendí Pendejome Quédate quieto Ah Era así de sencillo, weón Y yo batallando un montón Ya está, siguiente nivel Easy No me costó mucho Ok, a ver Rotamos esto Tiene que llegar a la salida Pero para eso Una piedra Pum Botón Pum Lo pasé y no No tengo muy claro Supongo que tuve suerte con la rampa Lo puse justo en el ángulo correcto Así que sí A ver, quédate quieto, Bob Ah, pues ve a la salida What the fuck Ah, qué mierda Ey, Bob ¿Qué te pasa? Hermano, ve a la salida ¿Qué mierda? No lo puedo parar encima Ay, de verdad, Bob Te falta temache, eh Ok, ¿qué hago? Jueguito Para que se derrite el hielo Dale, volteamos esto Ahora pulse el botón, ¿no? Y... Pum Ah, hay que ir variando Mira esto Ah, qué loco Oye, qué curioso eso Del nivel no recordaba O sea, pasa una caracola Y se enamora Todo hormonal ¿Los caracoles se reproducen así? Esto aquí Esta palanca hace eso Y esto potencia Espérate Ok Ya está Easy Ah, ya sé Pensé que en el aire iba a avanzar Pero hay que ponerle el suelo Pues Ok, buena puntuación Este es de colores Ah, este es de ir manteniendo Ok Este, este Y el azul Dale Pum 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 Ay, 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 ay Y el verde Ya está ¡Esto es un coleccionable! Espérate, yo me acuerdo de eso ¡Esto es un coleccionable, creo! ¿O no? No, creo que eso indica que ahí te mueres Este icono me suena bastante A ver, voy a hacer que se muera ahí Es que te digo Yo jugué esto bastantes veces Creo que algo pasaba ¿No pasaba algo? Eso indica que te mueres Sí, no eran como coleccionables A lo mejor lo estoy mezclando con otro juguito Puede ser ¿Qué es eso? ¿Electricidad? Ah, mira Uy, espérate Oye, qué buenas físicas tienen, ¿no? What the fuck? O sea, la caja, sí, sí Peligro no tocar ¿Qué carajo? Bueno, a ver, me lo advirtieron Pero, ¿por qué ponen un botón Que no se debe tocar? A ver, avanza La cosa está en ¿Cómo llego al otro lado? Ah, ya sé ¡No te caigas! No te caigas Bob, cuidado, por favor, ¿eh? Siguiente nivel Párate Necesito pensar un poquito ¿Esto qué hace? ¿Qué hizo eso? ¿Qué hace? No entiendo Ah, ok Arrastrar Ah Dale, Bob Pa'lante En por dos encima Mira esto Tranquilo, Bob No te va a pasar nada Siguiente nivel Easy, easy Esto Ok, si él va a hacer peso ahí La cagué, ¿no? Porque no puedo retrocederlo Ok, eso es para adelante nomás Ok, restart Hacemos así Hacemos ahí Hay que ir guiando el peso Hay que ir guiando el peso Cuidado Y ya está Solo había un intento en esa cosa Siguiente En por dos En por dos Con todo, Bob Tranquilo que yo... Espérate, Bob Espérate, espérate Espérate, espérate No te vengas arriba Tú tampoco Pásalo, mi Bob Pásalo Hay que hacerlo en por dos Para pensar rápido A ver No, espérate, espérate Pausa, pausa Tranquilo, tranquilo Necesito pensar ¿Qué hace esto? Ah, ah Ok, ahora sí Por dos Yo te guío, Bob Tú tranquilo Vas a llegar a la salida Creo Sí, sí, sí Si llegas Ya está, ya está Es que sí Necesitas pensar A ver, por dos, por dos Está fácil Ay, mierda Pesa mucho ¿Qué hace esto? No Esto no se puede pasar en por dos ¿Eh? Porque... Ah, no, sí De hecho, sí Ay, mierda Este pasarlo en por dos Debe ser muy difícil Porque tienes que parar La caja ahí arriba Ok, 267 de puntuación Creo que está bien Arrastrar Ok, creo que eso me servía Creo que no debía hacer eso Eh... ¿Puedo hacer otro? Creo que ya sé para qué Quédate ahí Arrastrar ¿Sabes qué me gustaría? Que no me indicaran qué hacer O sea Que no estuviera literalmente señalado Arrastrar flechitas No hay una forma de quitarlo Eh... Dale, para arriba Para arriba Pero sí me gustaría como que Tener que deducirlo ¿Sabes? ¿Qué es eso acá? Estoy bien perdido Ay, mierda Ay, ¿qué le pasó? No, pobre Bob ¡No! Chocó la moto Dale, simplemente hay que taparlo Y ya está Sin parar, mi Bob Sin parar Ok, esto tiene timing ¡Córrele! ¡Córrele, gordo! Ya está Ok, uy, mira Inicia con el caparazón Inicia protegido ¿Ah? Se me logró Ok, pásale Ahora No, me la conté Sabía un cable pelado Y no me di cuenta Ay, verdad Acá hay agua Perdóname, Bob No lo vi, hermano Tranqui, tranqui No te va a volver a pasar Pero más velocidad No mierdas Es que eres un caracol Pero... Ahí no me... No me debería dar ahí Ah, mira el cable pelado ¿Quién deja un cable pelado Sabiendo que va a pasar Bob, eh? Qué peligroso Qué responsables Qué responsables Ahí Muy bien Pa' delante, Bob Tú sigue tu camino nomás Ahí no hay ningún cable ¿Esto no quema? Ok, no Eso no te electrocuta Easy Siguiente nivel A ver Esto empuja Y de acá Empuja para arriba Y eso empuja para atrás Otra vez Esto eleva esto ¿Y cómo se abre esa compuerta? Ok, tengo una idea Dale, tengo una idea, Bob Dale pa' delante, mijo Hago esto aquí Hago esto así Pulsas el botón Y la cagué ¿O no? Ah, no, espérate No, no, no Está bien, está bien Ahora hacemos así Quédate quieto, Bob Llegaba a la salida Estando quieto Nada más Ok Acá dice No, Bob ¿Por qué no, Bob? Ah, porque pues acá se murió, ¿no? Deja de insultarme, mierda ¿Sabía que te estoy Ayudando a llegar a tu casa? Esto Abre la plataforma Esto Ah Hay que llevar las baterías Abre eso Quédate quieto Ahí Ahora date la vuelta Espérate, espérate, espérate Me sirve Empuja la batería ahí Cierra eso Date la vuelta Avanza Aquí Abre esto Eleva la plataforma Y la cagué Porque Bob tenía que estar dado vuelta Ay, Bob ¿Cómo me cagas, hermano? Está atrás tuyo Todo tengo que hacer yo De verdad Eres un inútil, Bob Cóyale, 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 cóyale Uno, dos Uno, dos, uno Para Date la vuelta Caja por acá Esto Abre esto Quédate quieto Ahí Pum, pum Espérate, espérate, espérate Que llegue la caja verde Date la vuelta Poténciate Espera Date la vuelta Poténciate Pum Llegamos arriba Y nos vamos Ahora sí, Bob Oh, Bob ha encontrado su nueva casa Bien hecho Puntuación total 4,982 Ah, terminamos el juego Creo que hay dos O sea, hay más, creo Me suena que hay parte 2 y parte 3 Probablemente No estoy seguro Creo que sí hicieron una trilogía Pero, como les digo Estos jueguitos Eran muy divertidos Siguen siendo divertidos Y de chiquito eran aún más Ay, buen juego, eh Me gusta Bueno Vámonos a otra A ver A ver, a ver, a ver Déjenme buscar uno piola Oh, mira Aquí está el de Snoring Que es otro de puzle Si no me equivoco Y esta es la interfaz de Fripp De hecho, también Sí, sí, sí Snoring Elephant Puzzle Ok El juego de Swaring Que no sabíamos Eh, pues Play A ver cómo es Tiene musiquita La musiquita Es también parte del gameplay Todo esto Trae nostalgia Los soniditos La musiquita La musiquita La interfaz Qué bonito, ok Nivel 1 Ok, es también con el mouse El juego Le das click Ok El objetivo del juego Es empujar al elefante Despertarlo, creo, ¿no? Sí El objetivo del juego Es siempre despertar al elefante O siempre botarlo Por alguna razón Siempre como intentar matarlo Creo, algo así Mira, yo me estoy dando cuenta Que este juego también te indica Dónde tienes que darle click Eso no me gusta Creo que niveles más adelante Ya te dejan de indicar Espero que sí La vaca Gira A ver, está muy fácil Literalmente doy un click Y gano O sea, no hay nada de gameplay Acá más que dar un click Pero Esperemos que mejore A ver, déjenme Home Había tiempo Mientras más rápido lo hagas También te da más puntaje Doy click acá 10 segundos 9 Los soniditos El pingüino es bien rápido Le da al cerdito Le da a la jirafa Que desperta al elefante Y agarra la naranja Y pues tres estrellas Otra vez Esto de gameplay No tiene nada Esto podría ser un video En YouTube Nada más Uy, acá sí hay gameplay Espérate No way Ah, mira Casi hay truco ya Acá tengo que hacerlo rápido En tiempo La cagué Ah, sí, sí, sí Es así, eh Es así, es así Miren, miren eso Miren eso Es ahí Agarra la naranja O pudo de mierda De nuevo No me la conté De verdad De nuevo Es que tienes que agarrarlo En un punto exacto Ah, mira Era así Era así Era al revés Pendejo, men Ok, lo pasamos Lo pasamos Aquí también hay tiempo Pero el tiempo no empieza a contar Hasta que yo comience O sea, hasta que yo dé el click, ¿no? Inicial Dale Hay que despertar al elefante Ok Pum Despiertas a esto Yo hago esto Los soniditos Los soniditos, eh De verdad Ok Le das al búho Le das al cerdito Que a su vez hace esto Y desperta al elefante Oh, tres estrellas, eh Atentos A ver, este no se ve tan difícil Uy, este es de timing también Sí, este es de timing, eh No No Mal timing Ok, cuando esté Ahí Uy, no sé si esté bien el timing Está perfecto Está perfecto Está perfecto Está perfecto Les dije Bien Siguiente La vaquita cae Potencia al cerdito El cerdito cae Y agarra la naranja Pues está fácil Ah, no Ah, no, no, no Tenía que hacer que salte La cebra Para que pueda pasar el cerdito Ok Pues en el momento exacto Simplemente hay que hacer así Y ya está Bien Siguiente nivel Acá Pan, pan Cae Hay que hacer que salte Ah, lo mismo Es básicamente En esencia lo mismo Bien, 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 bien Ok Acá otra vez es timing No, no lo hice en el tiempo Hay que hacerlo en la primera, creo Ah, ya está más fácil Ahora sí, ahora sí Buenas físicas Hace buenas físicas Me gusta La cae Claro, así lo despierto Pero ¿y cómo agarro la naranja? ¿What? ¿Cómo se agarra la naranja? Espérate, espérate, espérate Ah, ya sé Ya sé Las puedes volver quietas otra vez O sea, los animales pueden estar quietos de nuevo El problema es que no sé si alcanza el tiempo Uno Cero Ah, la mierda Ok Espérate, tengo una idea Esto que vaya bajando De una vez Quieto No, se fue a la mierda la vaca Ok, rápido ¿Así? ¿Pero llega el tiempo así? Tres Dos Uno Cero No ¿Cómo es? ¿Qué rayos? ¿Cómo mierda es esto? Es que tiene sentido que sea así, eh O sea Oh No Es que no da tiempo Sí o sí tiene que ser primero lo de Lo de acá arriba Ok Tengo una idea Cuando esté girando Le doy click Y le quito el click Le doy click ¡Ay, ay, ay! ¡No! Click Le quito el click Click Le quito el click No, ya fue Uf Si le doy click No puedo pararlo ya, man Es que lo despierto muy rápido Esa es la cosa O sea, ahorita hasta que suba No da tiempo a agarrar el naranja Mira un tuto Nah, no voy a ver un tenivel A ver Tampoco Tampoco creo que sea tan exagerado Es que luego el nivel es tan simple es como ese Espera, tengo una idea Tengo una idea Es que mira Se ve todo manchado No me gusta Frena al pingüino El pingüino no se puede frenar Pero lo que sí puedo hacer Lo que sí puedo hacer Es frenar a esta vaca No me sirve nada frenar a esta vaca No sé por qué hice eso Tres No, lo mismo Espera que suba Ok, 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 ok Es que ahí está subiendo Es que es ahí No, ahí se va la vaca a la mierda El tiempo no corre cuando sube Oh, es verdad Claro Oh, ya entendí Ah, ya Claro Ahí está el margen O sea, yo por eso decía Hay algo que no estoy entendiendo Ya lo entendí Ya está Claro Hay algo que no cuadraba Pues el tiempo no avanza Cuando O sea, hasta que doy click Es verdad ¿Cómo no me di cuenta de eso? Claro, ya entendí Ya entendí Fácil, fácil Muy fácil ¿Para qué? Ah, ok Esa es timing también No, me la De verdad De verdad Ok Ahora sí Ahora sí Ah No de nuevo Hermano ¿Qué tan difícil puede ser esa mierda? ¿De verdad? ¿Otra vez? Ay, gracias Gracias Ahora sí ¡Fuera! Bueno El mejor intento del mundo No fue ese Agarra el naranja Bu de mierda En el árbol casi No, en el árbol casi no es Ahí la cagué No, no, no ¿Qué no? Ese no No, ¿qué hice? ¡No! Mi progreso Mi progreso Mi progreso ¿Dónde está el nivel? Este lo juego Mi progreso Mis estrellas No, creo que se eliminó Mi progreso Ay, guatac Se guarda ¿Qué carajo? Espérate Pero lo hice mal otra vez Este nivel no me toca ¿Cómo se guarda? No No tiene sentido Esa mierda ¿Por qué se guardaría? Está muy avanzado Para su época Bueno, bueno, bueno Un poco exagerado ya Este nivel es de suerte Y mira, mira, mira Hermano ¿A la primera? Bueno Pensé que iba a ser A la primera Esto es timing Ahí Baja Lo potencia Pum Lo potencia Pum Fácil No sé cuántos niveles Tiene esto, pero está viciante Le das clic Y le das El búho tiene que saltar Justo cuando el cerdillo Está como por la flor Y lo despierta Fácil Coleccionista Usted tiene un premio Nice Por tantas estrellas, supongo Lo potencias Tú saltas Ay, no, espérate Pero falta la vaca de abajo Uy, hay que hacer los dos a la vez Ok, primero hay que hacer esto La vaca ahora Ahí Ok, ok De nuevo, de nuevo, de nuevo Uy, menos mal Pensé que no le daba tiempo Agarrar la naranja Pum ¿Ah? ¿Qué hay que hacer acá? Ah Eso es de timing también Ok Ah, mira, sí había funcionado What the fuck 3, 2, 1, 0 My timing De nuevo Ahí No, es que ahí lo Lo relentiza Ok, de nuevo Pum, pum Ahí Será clic, clic Ya está Siguiente nivel A ver Ok, la vaca ¿Qué? Ok, el búho Empuja al cerdo Este salta Pum Este salta ¿Qué carajo? Ah, pues estaba fácil Pensé que el tiempo Iba a ser difícil ahí Ok, cerdo Potencia La vaca Le abre la puerta Pum Este baja Agarra esto Lo despierta Ey ¿Qué? Ey, qué mentira Había funcionado What the fuck Ok Pero porque esta vez Sí funcionó No tiene sentido ¿Cuántos niveles son? 24 Este es el último Justo me paré en el último No puede ser Ok Se salta ¿Qué hay que hacer? Ok, la vaca Potencia a la cebra Esto es salta Me da risa del sonido Y la cara No, cebrita Sale ahí Tú no deberías estar ahí Cebrita Ok Salta de nuevo No Ah, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Buena Uy, ahora el timing De la plataforma Va a ser la cosa Lo pasé Pero sin nada Sin tiempo Uy, uy, uy Rápido, rápido, rápido Claro Tengo que calcular El timing De la plataforma Ahora No Ok A ver En lo más alto Mejor Ok, gracias No El timing Uf ¿Ese cerdo Quiere llegar mañana O qué? Ya perdí Huevón otra vez Dale ahí Me sirve Creo que ese timing Está bueno ¿Ese timing Está bueno? Está buenísimo Está buenísimo Acabamos Todos en full estrellas No hit El platino Le saqué platino Qué buen juego, eh Te digo Lo recordaba por el elefante No sabía que algo tan simple Podría ser tan divertido Y tan frustrante también, ¿no? Porque hay cosas que son muy de timing Y tienes que calcularlo Entonces, sí Mira, me dieron Oh, mira Hay cosas acá Que no he desbloqueado No le he sacado platino Espérate, aún no, eh Cebra Desperta Despierta el elefante Con la cabra 10 veces Despierta el elefante Con las jirafas 10 veces Ok, esto es para Rejugar nada más Sí, o sea Repite los niveles Y lo pasas Es así de simple Para despertar al elefante Y ya está Lo platino, lo platino, lo platino Hay que platinarlo de chill Ok, ¿qué decía? Desperta el elefante Con la cebra Cebra, jirafa, búho, vaca Cebra, jirafa Ok, ese nivel no me sirve Ok Cebra, jirafa, búho No me sirve tampoco Jirafa, ok Ese nivel lo rejuego Uf Tengo que rejugarlo 10 veces ¿Qué mierda? De nuevo Repito Repito Hermano, es el platino más fácil Que me sacó en mi vida ¿Qué mierda? Repetimos de nuevo ¿Cuántas van? Ya van 3, creo Van las que yo hice Van 4 Esa es la quinta Quedan 5 más El mejor gameplay Pensé que sería más difícil La verdad 6 de 10 Ese es el séptimo ya ¡Eh, lo hice! ¡Nice! Ok El mejor platino de la historia Con el elefante No, con la cebra Y búho Ah, y vaca también Pues me sirve el 4 entonces Cebra, vaca, búho Igual hay que tener en cuenta Que en niveles más adelante También se usan estos mismos animales Entonces no creo que sean 10 exactos Tendremos que hacer unos 6 Unos 5 más y ya ¿Quién te conoce? Caphead Este platino es difícil Van a hablar a mí de Platinos hardcore No han jugado esto Se hacen llamar gamers Y no se pasan esto ¿Cuántos más faltan? ¡Eh, GG! Dale, siguiente Con la cebra y con el búho Con la cebra y con el búho Este no me sirve El 10 No me sirve El 13 Ok, ese me sirve Lo sé por la hoja Esto lo hago a ojo, eh ¡Oh, lo hice! Ok, me falta con la cebra Nada más y ya estamos Ese no lo despierto con la cebra ¿Este lo despierto con la cebra? Sí Sí, este lo despierto con la cebra De nuevo Atento muchachos Sacamos platino Encima me gusta el efectito Que hace la cebra al saltar También te falta pingüino No, ya lo hice ese Estaba desbloqueado ya No sé por qué Supongo por tantos intentos Saltar 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 Otra más Repito Repito Este debería ser el último Creo ya, eh Pues no ¿Qué mierda? Oye, estoy sufriendo, por favor Hermano, estoy sufriendo ¿Qué carajo? Ningún nivel usó la cabra Digo, la cebra ¿Qué mierda? ¿Cuántos voy? Oye, ya no ¿Cuántos voy? Según yo, yo ya gané Voy 8 Voy 6 ¿Voy 6? Pues ya debería pasarlo Ahora sí Yo conté 11 Ya sé Oye, ya ¡Ah! Despierta el elefante con la cebra 10 veces Pues ya está No me jodas que está buggeado Está buggeado ese logro No me la contés Chicos, no voy a poder platinarlo Está buggeado ese logro Maldita sea ¿De verdad está buggeado? Uno más, dicen Tengo fe, uno más Uno más, mi gente ¿11? No, en el 11 tampoco En el 12 ¡En el 12! ¿Ese se puede? No Espérate, pero ¿Podría? No, no se pasa El 15 Tampoco El 14 Tampoco No se puede Actualiza drivers ¿Qué tenía que ver? No, pues imposible pasar ese nivel, eh O sea, ese platino De verdad Maldita sea 10 Es que solo se puede en ese nivel No hay más cebras que despierten ¡Ah, madre! No se vale, huevo Un platino de mierda Todo buggeado ¿Cómo no me van a dar el platino, hermano? De verdad Estoy viendo si así se desbuggea de alguna forma Reembolsa No, pues ya está Es imposible, chas No funciona Hace rato me lo hubieran dado, oye Bueno En mi mente En mi corazón Yo saqué ese logro Que sigue bloqueado Desperto al elefante con la cebra 10 veces Ya lo hice Más de 10 veces Pero simplemente el juego no quiere Se rehúsa 99.9% completado Es que se rehúsa O sea, estoy despertando al elefante con la cebra No hay de otra En el nivel 6 no hay cebra ¡Me rindo! Lamentablemente este pudo Este juego pudo conmigo Pero En otra ocasión Seguiremos probando más jueguitos de internet Y de la infancia De momento Estos dos últimos Fueron los que sí recuerdo Y pues están cool Para pasar el rato Están bonitos Hasta la musiquita y todo Trae recuerdos Así que cool ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!